El cliente ya cambió una computadora, ha gastado en varias reparaciones, más sin embargo el carro insiste en no acelerar. Le voy a mostrar en este video para tú que vives en El Salvador y compras carros chocados, qué hacer para no caer en estos gastos. Mire, como punto número uno, cuando tú vayas a comprar un carro chocado, fíjate muy bien en el arnés o las líneas o conexiones eléctricas. ¿Y eso por qué? Esto es muy importante porque esto es lo que ha llevado a este pobre cliente a gastar más de 800 dólares en reparaciones que han sido pérdida de dinero. Voy a explicar cuál fue la falla, voy a explicar qué se le cambió, voy a explicar cuánto se le cobrará y voy a explicar por qué fallaba el carro. ¿Por qué hago énfasis en los carros chocados? Porque muchas veces los carros chocados nos provocarán que nuestro sistema eléctrico sufra daños. ¿Qué es lo que ha sucedido en este carro? Por alguna razón, desconocemos el historial, acá se le cortaron todas estas líneas. ¿Cuál ha sido el problema? El problema no es cortar líneas porque eso en cualquier momento puede suceder. El problema es que al quitar todas esas líneas se instaló este conector. Este es el conector o el arnés que va hacia la computadora principal. ¿Cuál es el problema? ¿O por qué este carro ha cambiado muchas piezas? Mire, aunque usted no me lo crea, esta computadora, si usted la busca allí en A29 acá en El Salvador, le anda costando aproximadamente 250 dólares. Ahora, tú que has vivido una experiencia similar, sabrás que muchas veces toca programar la llave y en el peor de los casos, cuando tú no hallas la serie de tu carro porque es muy extraño o es una serie que no la encontraste, tienes que pagarle incluso a una persona extra para que te lo programe. Entonces, todo eso debido a una mala reparación o una mala información. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Lo que estaba pasando es que todos iban y conectaban el arnés sin revisar las conexiones eléctricas. Ahora, ¿cómo es que nosotros vemos estas conexiones eléctricas? Porque nosotros al ver demasiadas veces el acto repetitivo de estar cambiando eso, lo que hicimos fue cortar la coraza. Al encontrar la coraza, se encuentran todas estas líneas, líneas que algunas se han anulado y lo que más le importaba, y aquí es donde viene la maldad y es lo que quiero que usted que me está viendo al otro lado de la pantalla de su teléfono comprenda. Hay una persona siempre que le va a vender el carro por deshacerse del problema. Deshacerse del problema significa que tú lo vas a comprar medio, lo va a revisar un mecánico, tú lo irás a probar cinco minutos. ¿Qué pasa? Y después de cinco minutos para adelante es su problema. Más, su problema. Ahora, esa persona que lo trajo chocado solo le interesó arrancarlo que caminara, más sin embargo el pobrecito que se quedó con este problema tuvo que pasar por hacer ese tipo de reparaciones. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho posible? Con el diagrama eléctrico del vehículo se empezó a revisar color por color, línea por línea, continuidad de corriente por continuidad de corriente hasta llegar al punto específico para poder determinar el problema. ¿Cuál era el problema que estábamos teniendo? El problema que estábamos teniendo era con el sensor APP del pedal del acelerador. ¿Por qué estaba pasando esto? Esto estaba pasando porque todo este sistema eléctrico, lo que estaba sucediendo es que no estaba coordinado con la computadora, ni mucho menos con el cuerpo de aceleración. ¿Por qué razón? Recordemos que en estos carros nuevos nosotros lo que tenemos es un sensor que le informa a la computadora cuánto pisaste el pedal y eso lo transforma a corriente eléctrica para poder operar ese sistema y pueda dosificar el aire hacia el motor. Para terminar. Para terminar. Muchas veces, este tipo de reparaciones, para tú que me estás viendo al otro lado de la pantalla, el taller va a cobrar 200 dólares. ¿Por qué 200 dólares? Uno. Se cobrará 200 dólares porque aquí en este problema al cliente no se le va a decir, mire, no quedó bien o a saber. Antes de cobrarle el carro se va a probar. Número 2. Se le está dando solución directa al problema. Ya no va a seguir gastando. Al menos, no por esto. Número 3. ¿Por qué es importante mencionarle cuánto le vamos a cobrar? En algunas ocasiones, hay muchas veces, hay personas que piensan que por hacer un video y regalarle información o explicarle cómo se reparó algo, nosotros tenemos que cobrarle 15 dólares por decirle, sí, este cable es. Lo que pasa es que en el video usted mira que el cable que se soldó o se tocó fue este. Ah, mira, este era el cable. Sí, pero ese cable llevó un trabajo previo que usted no lo vio, pero solo se lo contaron. Sin embargo, usted ya había gastado 600, 800 dólares en un montón de piezas como esta que no va a ocupar y cuando alguien le quiere cobrar por un trabajo profesional, usted no lo quiere pagar. Hago esa aclaración porque en esta semana hemos tenido uno o dos personas visitantes que han querido que reparemos el carro por 10 o 15 dólares y nosotros el sistema eléctrico del carro no lo tocamos por 15 dólares. Una reparación de este tipo siempre cuesta acá en este taller no menos de 100 dólares. ¿Por qué razón? Porque para hacer esto posible se debe contar con un sistema eléctrico, con un eléctrico, con un electromecánico, el cual obviamente por ser una persona estudiada, capacitada, va a cobrar más. Le explico eso solamente para que, por supuesto, si usted no es una persona que no está dispuesta a pagar por una solución, que siga comprando piezas y cuando ya se canse, entonces si nos visite, hago esa aclaración para esas personas, ¿verdad? Que piensan que con 15 dólares se solucionará su problema. Ahí le queda el video, espero que le guste la solución y por supuesto, ya no siga gastando de por gusto. Salud.